Desde la madrugada las cuadrillas dependientes de la administración municipal de Chillán se han estado desplegando por la comuna para poder reaccionar a tiempo ante los problemas ocasionados por la lluvia y los vientos de este último día. Algunas situaciones que se han registrado fueron el anegamiento en las viviendas en poblaciones Santa Elvira debido a residuos arrojados al canal y la caída de los árboles producto de los vientos percibidos en distintos sectores, el primero en pasaje a los boldos de Villa Los Jardines y el segundo en el kilómetro 5,5 del camino a Codhueco. Ambas situaciones sin embargo estarían ya resueltas. Asimismo desde la administración explicaron que los anegamientos viales de mayor cuantía en calle Como 5 de Abril con Maipón e Isabel Riquelme con el Roble junto a otros puntos céntricos responden a que los sumideros se encuentran obstruidos por material producto del trabajo que se efectúa actualmente en las veredas céntricas. Finalmente desde la municipalidad explicaron que mientras dure este frente climático los equipos municipales se encontrarán en turno de emergencia 24-7 evitando posibles obstrucciones en distintos puntos de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!